...invertir en beneficio de las partes altas de cada pueblo y de cada provincia. Hoy tienen otro aliado, y esos aliados que nos vamos a integrar con ustedes, es el equipo que nos acompaña y somos nosotros, que pronto volveremos. Pero vamos a venir a sembrar, a darle apoyo, en el sentido de que aquí está el 40% de los beneficiarios. Así es que con nosotros pueden contar, porque nosotros vamos a venir a dar la cara y a trabajar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces, señores, nos despedimos. Vamos a un trayecto largo, y queremos que ustedes se lleven esta idea con ustedes a su estado.